¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con otro capítulo y yo más de The War Fortress Elite Asturrid The War Fortress la versión de Steam Se sobreentiende, ¿no? Un poquito Elite Asturrid, seguimos a tope Construyendo el foso La ola migratoria, la... la gran ola migratoria Bueno, esta no ha sido la más grande que hemos tenido en realidad Pero esta ha sido candecita Y vamos a continuar, continuamos a tope De todas formas va a venir ahora mismo El otoño en Na Van a venir los enanos comerciantes Y aparte otra ola migratoria Para que veáis Esto es un no para Y por lo tanto Mientras terminamos de construir el foso Vamos a asignar también Otro grupo de milicias Que esto... eso hay que hacerlo Tal vez de temprano Toca va a hacerlo Es así Yo no pongo la regla Toca va a hacer eso Y aparte Aparte otra cosita Que estoy pensando dónde meter Unos 60 personas más Unos 60 personas más Porque aquí tenemos 120 120 120 hogares tenemos por aquí Nos faltarían 3 que son los que están durmiendo por aquí Que deberían dormir aquí en breve Pero bueno Y cómo metemos 60 más 60 personas más La verdad es que no lo he pensado La verdad es que no lo he pensado No os voy a engañar Entonces A ver cómo me las pone genial Porque yo lo puedo colocar aquí Y hace así las casitas para acá ¿Sabes? Pero es que quiero variar un poco Que sea distinto esto Porque mira Yo hago esto así Y el... A ver Hago el boquetillo Este alrededor ¿Sabes? Acabo esto también Y nos ponemos Y repetimos esto mismo Solo que aquí abajo Y en este caso perderíamos 3 Bueno perderíamos 5 por fila Perderíamos 15 Ya no serían 60 Ya serían 45 Pero es para no repetir el mismo diseño Que eso está guapo Aquí abajo por ejemplo Que queda así más o menos cerradito Que haría guapo por aquí abajo también En plan Lo que pasa es Cómo llegar aquí Sin romper esto Ahí está el problema Esto no lo debería haber hecho aquí Y entonces bueno Podríamos haberlo replicado Quiero no ¿Sabes? Podríamos haber puesto Esta misma distancia Aquí Y repetir esto Aquí y aquí En este sí lo podemos hacer Podemos ponerlo aquí Y que se repita aquí perfecto Pero este no Entonces Prefiero dejarlo así Y vamos viendo Vamos viendo la verdad Vale Vale, 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 vale Pues A ver A ver Dejadme pensar Que vaya corriendo el tiempo Eso va a empezar Eh Ole Es verdad Lo que tenemos por ahí A Chalk Ring Ojito eh Y se lo daba Para nuestra civilización Dice esto Para los enanos Ole Un anillo Para los enanitos Pues A lo justo Teníamos el pedestal aquí también Entonces nos vamos a anillo Ring No Perdón Ring Eh Anillo Aquí está Ahí está Perfecto Vale Y aparte Aparte No sé No sé por qué se me va para allá Se me va la manilla para allá Pero bueno Si lo queréis leer Aquí tenéis la descripción ¿Vale? Bien Eso Por ahí Que sigue funcionando esto Y Mira por dónde Vamos a crear Otro grupo miliciano Ya lo veo bien Entonces Otro capitán de la milicia Y vamos a poner A nuestros queridísimos Peasants Que teníamos muchos por ahí Teníamos muchos Peasants Que a ver A ver si Logro verlo El animal Dice esto Este Este me da Que va a entrar también A esa muchacha Para la milicia De cabeza ¿Me selecciona aquí A los que yo ya tengo O no? Ahí está mi pregunta Porque tú por ejemplo Booker no es que no es cuanto Booker no es que no es cuanto Booker Oye Pues esta muchachita ¿No? Esa muchachita La verdad que Para adelante Esa señorita va a ser La capitana Así es claro Ahí está Tenemos ya la capitana Otra capitana de la milicia Me gusta Si señor Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a asignarle Aquí la gentecilla Vamos a buscar Booker Tú vas a pertenecer a esto Especializada Claro está Y vamos A seleccionar 10 Ahora nos faltan 9 ¿Vale? Ahora nos faltan 9 Entonces Vamos a ir mirando Fish the sector Bienvenido a las milicias Tenemos cocinero Carpintero No sé qué No sé cuánto Esto Es que me da coraje Porque lo debería ordenar Pero no lo estoy No lo estoy especializando Ni lo estoy ordenando Pero bueno La carnicera La carnicera Pues la de también ¿No? Lo que pasa Que esto Va a ser chungo Luego para añadirlo Me lo deberían indicar Los que ya tienen trabajo En plan que ya pertenece A un grupo de milicias Me lo deberían indicar Me lo deberían indicar Pero bueno 1, 2, 3, 4 Vamos a seguir mirando 5 6 6 Fish cleaner 7 8 9 Y 10 Vale 10 nuevos Ahí los veis Pero Esto está Mal Entonces No está por orden Aquí han metido Todo Vaya La han metido fácilmente Voy a revisar No hay ningún pescador Ni ningún Ni ningún cazador Está correcto Nos vamos aquí Nueve escuadra Por 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 la capitana milicia Bukar Que sea de Metal Armor Me parece bien Muy bien La verdad Me parece correcto Te voy a seleccionar En un segundito Aquí Y que esto es de Berricada de Renault Y de Page of Steering Que sea también De Page of Steering Que puedan entren aquí Bien Y ahora Asigna a la gente Asigna a posición Vamos a ver Cumil No sé qué no cuenta Vale Mira Esto es bueno Que me lo indiquen Que me lo indiquen Las posiciones Vale Entonces tú te puedes poner aquí De Berricada de Renault Berricada de Renault 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 Vale Aquí otro más De la otra escuadra Que eso me gusta Perfecto On Get No sé qué No sé cuánto Tecud No sé qué No sé cuánto Aquí tenemos Todas de esta forma ¿Sabes? Ya lo que pillamos Por aquí abajo Son todos los nuevos Y estoy hasta por meter Otra escuadra más ¿Eh? Fish Disector Por aquí Fish Cleaner Competent Pike the Warf Ojito ¿Eh? Un piquero Tenemos ahí un piquero Lasher Con el látigo ahí Pegando viaje también Estos son mis enanos Hombre Enanos rudos Y fuertes Como yo solo Enanos que destrozan Todo Así Así me gusta Compete en Sword de Warf Madre mía Es que está ahí Tres o unos máquinas Y bueno Ya os asignaré Ya os asignarán Las cositas Poquito a poco Ya os irán asignándonos En principio Tenemos los 10 Esto Lo he colocado bien Si Dos escuadras Y Oye Voy a revisar Un segundito A ver si Podemos meter más escuadras ¿No? Voy a revisar Un segundito A ver si puedo meter Más escuadras No Porque tenemos Muchísimos niños Tenemos demasiados niños Ya me sobran niños Cuando vayan creciendo niños A lo mejor En realidad Si podemos meter más escuadras Mira por donde Podemos meter más Una escuadrilla más ¿Por qué no? Así sin que nadie se dé cuenta Entonces Por ejemplo Por ejemplo Bueno Antes de asignarlo Antes de asignarlo El Butok Va a ser nuestro Nuestro Capitán de la milicia Butok Lord Sarek ¿No? O Deller Mejor Deller Nombre potente Deller Atarnos Aquí en el cuarto Ese va a ser otro Capitán de la milicia Hombre Capitán de la milicia Aquí es Y vamos a buscar Deller 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 Si vosotros lo veis Chilladle muy fuerte Al vídeo Aunque ya no me entere ¿Vale? En plan Que os duela la garganta No Tampoco lo hagáis No me seáis tontos Tiritititim Butok Este era Pues Deller Tiene que estar por aquí abajo ¿No? Deller Ahí Ahí veis al tío Sí señor Así sí me gusta a mí Nueva escuadra De Deller Mete el armor Y ahí está el tío Más feliz Que una perdí Vamos No Perdón Todavía eso no Aquí Milicia 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 Deller Que no te he puesto Precioso mío ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Deller? Aquí está mi Deller Ahí está el tío Vale Está perfecto Está perfecto El tío ya Es un toro Vamos a mirar por aquí arriba Zilop Airblocker Te voy a mirar por eso Chishmaker Vamos Es que Es que Me ha regalado un sueldo Me ha dicho Toma pa' ti Hazlo Share Bekeeper Yo tampoco Me quiero poner así Muy tonto Pero es que A ver ¿Cuántos llevamos Por cierto? Porque este Este es el primero Sí Llevamos Uno Dos Tres Cuatro Deller Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y madre mía Los trovadores que hay Nueve Y uno más El Potashmaker por ejemplo ¿No? O el spinner El trapper Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Oye Funcionando Así claro Os lo digo ¿Vale? Ahora Empezamos a hacer unas posiciones Empezamos a hacer unas posiciones Mientras no aparezca aquí De barrica de Renault Ni de Page of Steering Todos los demás Se van para esto ¿Sabe? Este por ejemplo El Seismaker El Seismaker Que me lo iba a pasar Aquí Seismaker Competent Hammer the Warfare Empezamos bien Me gusta Me gusta eso Sí señor Gente poderosa Gente fuerte Y poderosa aquí En mi fortaleza ¿Cómo no? Aquí El Searer Competent Esperar the Warfare Le deberíamos empezar a hacer Muchísimas armas De muchos tipos Y ya que los mismos enanos Elijan sus propias armas Y ya está Y se van especializando ¿Sabes? Beekeeper Competent Esperar the Warfare Madre mía Las milicias Las milicias Van a empezar bien Las milicias Competent Las Escúchame A mi Ya me está dando miedo Y todo esto A ver Obviamente Estoy haciendo el tonto Un poquito Competent Esperar the Warfare Piripi 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 Esperar the Warfare No relevant skill Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tú no te preocupes Sin problema Aquí El Animal Dissector Me faltarían dos Que están aquí abajo Este El Presser Y perdón Aquí Asignamos posición Y este El Trapper Y oye Oye Vamos progresando ¿No? Y aquí Pues que entrenen también Tres cuadras Ahí para entrenar ¿Por qué no? ¿Veis? Y ahora Va a haber Una locura De recoger objetos Pero una locura ¿Eh? De verdad Va a haber aquí Un locurote De recoger objetos Que os vais a quedar solo Os vais a volver locos Voy a decir Bien santo Tantísima gente Recojiendo objetos Pues sí, sí, sí Eso es lo que está ocurriendo Bien Venga Sigue Sigue cortando cosillas Sigue Seguid 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 minando Seguid minando Sin parar Muy bien Ah sí me gusta Venga Ahí está Downward slope Upward slope Esto es lo que habría que quitar ahora Deep channel Vale Ya no podemos acabar eso Entonces Me han cancelado esto Como siempre Esto Perdón Lo ponemos con máxima prioridad Ese está bien Y ahí Perfecto Vale Vale Con no find path Me parece bien No No os preocupéis Bueno Voy a esperar que termine Toda la Toda la escalerilla Y luego continuamos Por cierto Lo de los bin Va a aumentarle la prioridad Quiero que me lo hagan rápidamente Para empezar a ordenar Para empezar a ordenar Todas las cositas Para empezar a ordenar Todas las cositas Porque No hace falta coordenes No hace falta coordenes Y bastante La verdad es que no hace falta Bastante por aquí Close material Por aquí Por aquí Vale Me faltan tres Y vamos a plantear también Ya esta pequeña zonita Quiero unos 60 Por aquí Unos 60 Por aquí Vale Como lo puedo poner Guapo Por aquí No así Para no Para que los diseños No se arrepientan A lo mejor puedo hacer Una bajada por aquí No sé Por hacer algo ¿Sabéis? Plan que esté Junto en este centro Algo No No Que es muy raro Da igual Vamos a ver Como me los ponen genial Para hacer aquí 60 Vamos a ver Por cierto Aquí ya han metido el objetillo ¿No? Sí Lo hacemos de una forma clásica Por ejemplo Lo que sería Cuadraditos así Chiquititos Pero es que eso No Eso Es un desperdicio De sitio Y eso no A mí no me gusta Por lo menos Oh Oye Oye Mira por dónde Se me acaba de ocurrir Una cosita Dejamos ese pila ahí Aquí va una estatua Por cierto ¿Vale? Vamos a ir repitiendo esto Vamos a ver Cómo evoluciona esto ¿No? Poquito a poco Poquito a poco Y vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Y ahora aquí Que por ejemplo Esto Se abra una placita Más grande Porque por ejemplo Aquí puedo poner Esto así Y que se entre desde aquí Esto así Y que se entre desde aquí Puedo hacer ahora Aquí una de cuatro Aquí no Obviamente Entonces no Ese no me gusta Entonces aquí puedo poner Esos tres Y estos tres Oye Ya hemos quitado cuatro Algo es algo ¿No? Ya hemos quitado cuatro Entonces aquí Si quiero repetir eso mismo Sería así Y así Así Y así ¿Vale? Aquí Lo mismo Ahí Lo mismo Vale Tendríamos cuatro por cinco Veinte Vale Avanzando ¿No? Poquito a poco Poquito a poquito A poco Entonces esto por aquí Eso por ahí Esto por aquí Y eso por ahí Esto por aquí Y esto por ahí ¿Vale? Bien Aquí tendríamos veinte más Pero yo quiero tener Sitio para sesenta Es decir Unos sesenta y pico más No tiene por qué ser sesenta exacto ¿Sabe? Aquí iría Cuatro por cinco Veinte más Vamos Vamos a pensar Si le pongo otro más Son veinticinco Si le pongo otro más Son veinticinco Entonces lo que puedo hacer Es Alargar esto un poquito Alargar esto un poquito Y La verdad que La verdad que hasta aquí Por ejemplo La verdad que hasta aquí Y a ver como A ver como A ver como me las pueden Geniar Este lo podemos quitar De todas formas Eso si queréis Lo podemos quitar Este de aquí atrás No hay ningún inconveniente Es más Lo vamos a quitar Mira parece un muñequito La cabeza Los dos brazos Y las patas Y bueno El pirulín Bueno A ver como hacemos esto Porque te puedo hacer así Por ejemplo Y te puedo hacer así también Y en lugar de ese Este Y este ¿Vale? Entonces aquí he metido Dos más Ya serían treinta Ya serían treinta Ya serían treinta Y bueno Eso tampoco me Tampoco me disgusta mucho ¿No? Si son treinta Esto son cuatro por cierto Y por aquí son cuatro Ya son treinta Un poquito más Un poquito más Y en realidad Aquí irían otros treinta Y ya solo me faltaría La mitad más ¿No? Ya solo me faltaría La mitad En realidad Para hacer esto Puedo repetir esto mismo Y metemos Y metemos doce Doce, 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 doce Y doce ¿Sabes? Y me quedo tan campante Porque sería doce por cinco Sesenta más Y listo En lugar de ponernos Aquí el tonto De todas formas Ya os digo también Que los nobles Que hay por ahí Pues bueno Los nobles Ya le haremos Las habitaciones Aquí abajo Para los nobles Por eso no os preocupéis Entonces Vamos a comenzar Vamos a comenzar Estos cuatro Este lo desperdiciamos Estos cinco Se desperdician Entonces serían sesenta Sería cinco por cinco Uy, aquí perdemos mucho Aquí perdemos mucho Porque serían Tres Seis Siete Siete por cinco Treinta y cinco Perdemos demasiado Perdemos mucho Con ese sistema Entonces Vamos a apurarlo Vamos a apurarlo Este por ejemplo Aquí se pierde Obviamente Pero mire Así lo podemos apurar ¿Vale? Y aquí pues Tres cuartos Y este que está aquí Ahí está Vale Entonces Podemos poner Por ejemplo Este también No me disgusta Podemos agandar uno más Y ahora te meto aquí Y te meto aquí ¿Vale? Y ahora te puedo poner Aquí Te puedo poner por aquí Te puedo poner por aquí Y por aquí Y Esto ya sí Me puteo un poco Este laillo Sobre todo Ya me puteo un poco Entonces lo que voy a hacer Esto Lo vamos a quitar Eso laillo Lo vamos a quitar Y vamos a ver Que diseño se me ocurre Por aquí Porque por ejemplo Se puede venir desde aquí Y hacer Mira Una habitación Sencilla más gorda Mira por donde Porque si no aquí Queda de dos Y queda muy feo Así Así Ya está No Porque esto Lo podemos aprovechar también Sí Eso Eso lo podemos aprovechar también Y perder esa zona Esa zonita Y en realidad Mira Picar todo esto ¿Sabéis lo que os digo? Picamos todo eso Y sería Tres Seis Siete Treinta y cinco Es lo mismo Es la misma tontería Que estoy repitiendo Es la misma tontería Que estoy repitiendo yo aquí Para diseñar Los hogares Porque a ver Si repetimos esto Exactamente Sería así Y Aquí ya Tendríamos pérdida Por esta ley Entonces Para sorbeta esto 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 por aquí Esto hasta aquí Y este hasta aquí No Sí Cuatro Y este cinco Porque aquí va puerta y puerta Entonces Todo esto Ahí habría pérdida Por lo tanto Te puedo poner más gordito A ti también te puedo poner Así 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 Lo mismo por aquí Por aquí igual Por aquí lo mismo Y esto bueno Esto es lo mismo Por poner que se hace Desde aquí Dejadme pensar Vamos Voy a ir pensando Mientras seguimos con el vídeo Porque si no Me voy a pegar Todo el tiempo ahí Y no Eso no es bueno Eso Eso es lo que menos quiero yo Ahora mismo Ni Pistelsin Ni Pistelsin Ni Pistelsin Me parece bien Esta peña Está todo Pillando equipamiento ¿No? Me imagino Sí, mira Van asignando Más equipamiento Tienen más cositas Van pillando cositas Está bien Oye Está, está, está bien Está bien Está apañado Está apañado Estamos apañados Barras 73 Sharkwall 135 Pues mirad Vamos a hacer Magia Es decir Iron Helm Hemos metido 20 personas nuevas ¿No? Pues 20 20 cascos de hierro Siguiente Iron Male Shirt 20 más Ahí está Podría hacer los breastplate La verdad Pero bueno Iron Leggings 20 más Aparte de esto Los gauntlets Los guantes Y las botillas 20 más Y Perdón He puesto algo Que no quería De adamantino Encima He puesto Algo de adamantino He visto yo Esto Munición Papalista De adamantino Como si tuviéramos Adamantino Las botillas Iron High Boots Ahí 20 Vale Y Después de esto Vamos a mirar A ver cuánto Carbono nos ha sobrado Y cuánto Hierro nos ha sobrado Y si podemos Pues bueno Le compramos a los enanitos Armas y armaduras Y etc Armas sobre todo Armaduras no Hierro 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 Bien Bien Al principio deberíamos tener Para todo el mundo Al principio deberíamos tener Para todo el mundo Otra cosa es que Lo repartan Adecuadamente ¿No? Mira los perrillos Que bien están mis perrillos Hombre Zonas máquinas Ahí Haciendo guardia Si señor Y ahí por aquí ¿Cómo vamos? Uy Yo pensaba que Que me había pasado Cortando los arbolitos Pero oye Oye Que al final No tenemos tantos árboles Que al final No tenemos tantos árboles Pues bueno Equipo de Equipo de árboles Venirse para abajo Aquí en Snape Me parece correcto Equipo de árboles Tenéis Tenéis trabajito Tenéis trabajito Esta muchacha ¿Qué está haciendo? Ah Con ledwebs Me parece bien A ver Yo tampoco Tampoco voy a criticar a nadie ¿No? Vale Esto por aquí Esto por aquí Señores de los árboles ¿No? Señores de los árboles Tenéis Tenéis mucho trabajo Las cosas que pasan Tenéis trabajo Y bueno Y bueno Vais Vais haciendo vuestras cositas Vais avanzando Vais avanzando Yo creo que con esto Ya vamos bien Vale Lo que me preocupa Ahora mismo es esto ¿Cómo vamos por aquí Con las construcciones? Canales Los canales El plus no La verdad es que el plus Hace tiempo El canal plus Ya es antiguillo El canal Pluye antiguillo Pero bueno Viva la bromita ¿No? Vivas las bromas Bien Bien Virbriduring from plant Me parece correctísimo Que lo mismo Se debería ser Nada más ¿No? En lugar de hacer Únicamente 10 Que si no Esto va a costar Que suba Hasta 500 Pero Vamos bien Vamos bien Vamos bien No os preocupéis Vamos fenomenal Aunque os diga Lo contrario Vamos muy bien Y aquí Aquí seguimos muy bien Vale Vamos a ver si Quiero terminar de hacer Todas las cositas Esta gente Vale Open space Don't wear slope Don't wear slope Vale Pues aparte Todo esto Para abajo Y De ahí nada No quiero cometer Ninguna tontería Canal Adware slope Open space Adware slope Vale Todo eso Y esto sería Downware slope Y Adware slope Vale Venga Ahí está Bien 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 Está hecho daño Está caído Está caído Por tonto Este señor El que está caído Bueno Bueno Está caído Yo le he dicho Está caído Por tonto Pero El fallo ha sido mío El fallo ha sido mío Totalmente Pero Si Si no se entera Aquí da igual Vosotros decís Que El fallo No ha sido mío Y ya está Y nadie se entera Vale El fallo No ha sido mío Ha sido de esa señora Que ahora Debería venir Al hospital Si no se muere Claro Porque lo mismo Le da un patatú Y dice que hay En el sitio Ahí está Ahí está la muchachita Ahí está la muchachita Bueno Va a venir Alguien A diagnosticar Vamos a mirarlo por aquí A ver si están ya trabajando Bueno A ver si están trabajando o no He dicho Están trabajando para no ¿Sabes? Yo ya he llegado A otro punto Del lenguaje En el que yo solo me entiendo Aquí No hay nadie todavía Bueno Ya vendrá alguien No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Open space Open space Downward Vale Esto es lo que me queda Y bueno Esto es lo que me queda En principio En principio sí Tú Me irrodor No amigo Amigo no Amigo no Amigo no Es Un cirujano experto Que sea el doctor Y aparte El que hace El diagnóstico Y bueno Debería venir alguien ¿No? Se supone Espero que venga alguien No viene ni Dios todavía Ahí no viene ni Dios Bueno Pues mira Ya está Si quiere venir alguien Que venga Y si no quiere venir nadie Pues bueno Selección natural ¿No? Ha sido un poco artificial Después de todo Pero vosotros no deciden Si a vosotros Dicen algo Esto no ha sido Selección artificial Y ya está Y todo el mundo Se queda tranquilito Y te acampate Ya sacáis otro Vale Una selección de la caverna Colasado Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Está inconsciente Está caído Vale Bueno Ya está Ya está No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis No había ningún problema Listo También es que Al quitar esto Hemos quitado el apoyo De aquí Y bueno Ya ha habido Un pequeño accidente Había un pequeño accidente Dejémoslo ahí Nuestros mineros Los pobrecitos Bueno Nuestros mineros Pobrecitos Vale Ya ha recobrado La conciencia Eh Escuchad ¿Va a venir alguien O os hago una esquemita? Debería venir alguien ¿No? No Parece que no Pues Oye Que esto Esto lo hago yo Muy rápido Esto te hago así Y mira Te pongo así Y así Y te viene para acá Te hago así Es per sur Te hago así Y para adelante Así claro El cirujano Te meto a ti también Como cirujano Y como doctor Y como todo Un doctor general Y de esto No tenemos a nadie Bueno Ya vendrá alguien A hacer trabajo ¿No? Y luego os quito No os preocupéis Vale Este ya se debería haber levantado Exactamente Vale Ha muerto uno Bueno Ha pasado lo que tenía que pasar Esperemos que no Esperemos que no fuera nadie importante Sí Era alguien importante Mira por donde Vale Era una persona importante No pasa nada A ver La muchacha se ha caído Y le ha dado un mareo Y bueno Lo siento Lo siento musa Pero bueno Vamos Vamos a meter a alguien más ¿No? Que no Que nos va a hacer falta ya Que nos va a hacer falta Por ejemplo Potashmaker Esta señorita Sigun O Nublar No sé qué Ahí está Enhorabuena Sigun O Nublar No sé qué Aquí Sigun O Nublar No sé qué Esta es una de las últimas ¿No? Este Bueno Capitana de la milicia A seguir A tu ritmo Aquí está La muchachilla Perdón Es fallo mío Totalmente Eso es fallo mío Pues no No tenéis más cuidado ¡Ojo! Hemos entrado ya en el otoño Bien 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 Bueno La primera muerte por accidente mía La primera muerte por accidente mía Es lo que hay Es lo que hay Yo lo siento mucho Pero es lo que hay Aquí no Aquí A ver si viene ya Alguien a darle el diagnóstico Al paciente No Parece que no Parece que no quiere ¿Dónde está el jefe médico? ¿Dónde está el jefe médico? Aquí Worship Y el jefe médico Meg Roddor Escucha No Tú Tú ves Hace cositas ¿No? Hace cositas buenas A ver A ver Yo no quiero alarmarte Pero así Esto y así me gusta ¿Vale? Esto y así me gusta Y bueno Aquí pues La muchacha Pues ya está Tampoco Yo que sé ¿No? Esto que están aquí Entrenando Haciendo el toto ¿No? Individual con banderil Sin nada Literalmente Están ahí Sin nada Vale Periodic from plant Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Por lo menos No se han hecho Mucho daño Mira por dónde Clip patien No tenemos agua Eso es otra Puede que se muera Con las infecciones No puedo engañar Puede que se muera Con las infecciones No tenemos agua De a poco Que no nos rayéis Suturar Entonces Lo que voy a hacer En un segundito A los que Hemos especializado aquí Te quito la especialidad Y te quito de aquí Y listo ¿Sabes? Y bueno No hay agua Lo sé Sé que no hay agua Pero A ver A ver A ver cómo vamos Cirugía Tiene que venir alguien Para la cirugía Debería venir alguien Para la cirugía Eso es de máximo prioridad Lo podemos asignar Para que sea exclusivo En plan del hospital Por si queréis tener Un hospital Para ciertos tipos de personas ¿Sabes? Pero para cirugía Ahora mismo no hay nadie Que hay un niño aquí Dándole agua Pero no puede hacer nada El niño no puede hacer nada Pulsame Que aquí O lo tratáis O adiós ¿Sabes? O lo tratáis O adiós Y aquí bueno Preparéis si me lo Me parece correcto Tenemos muchísima Muchísima comida Tenemos mucha Mucha comida Pero bueno Vamos Vamos a continuar Con esto Vamos a continuar Aquí con Con toda la magia Downward slope Vale Oye A ver si Los mineros Se ponen ya bien ¿No? De una exacta vez Vale Es que me preocupa En realidad Que no venga ni Dios A hacer trabajo En serio Me preocupa muchísimo Debería asignar A los médicos A los que yo creo Que son médicos Únicamente cosas de médicos Y listo ¿Sabes? Yo creo que Que sí Que debería hacer eso Por cierto El alcarte No ha mandado nada ¿No? Nada Pero estoy Estoy mirando eso Muchas veces Esto Eso es lo que estoy mirando Yo Cada dos por tres A ver A ver si lo quieren hacer Ya rápidamente Porque es que Bueno Mira, mira, mira Lo veo más que necesario Y Tener gente Para que sea De doctores Únicamente ¿Vale? Tener un par de personas Que solo sean doctores Yo lo veo más que necesario Unos pocos Y ya está Y aparte de doctores Que hagan algo más ¿No? Un poquito más Para que no se aburran Por lo menos Yo que sé Es que esto lo están haciendo Todos los niños Esto lo están haciendo Todos los niños Bueno Que hagan estas cositas También los doctores Yo lo veo bien Y que sean aquí Doctores Doctores Ole O bueno Doctor Me mola Que sea un doctor Vale Entonces Tú eres un doctor Tú eres un doctor Especializado Woodburner Tú eres otro doctor Especializado Y ya está Con esos tres tíos Yo creo que vamos tirando ¿Vale? Lo único que son estos Es Healthcare Y Otro trabajo Healthcare Y otro trabajo Y no quiero ponerle estas cosas Para que no No se vuelvan muy locos En realidad Para que no se vuelvan muy locos Pero bueno Dos torcillos Tenemos doctores Entonces ¿Va a venir alguien ya por fin A cuidar a los pacientes? ¿O no? Vale Más perros Más perros Demasiados perrillos En Water Source Me parece bien Nada Van a operarle aquí Con las manos Harta mierda Y sin jabón Y sin nada Esto puede salir mal Podemos perder Dos mineros así De gratis En realidad Podemos perder Dos mineros de gratis Pero Oye Doctores ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? Doctorcillos ¿Qué estáis haciendo ustedes? Meditate ¿Vale? Meditate Bueno Y bebiendo Te lo voy a permitir Pero hay gente Que está Que está en la mierda Hay gente Que está en la mierda Y yo que sé Deberíais Tener un poquitín De prisa ¿No? ¿O qué? Que la culpa La he tenido yo No voy a engañar La culpa es mía totalmente Pero bueno Si vosotros no decís Aquí no se entera Ni Dios Y ya está ¿Sabéis? Y esto ya que estoy Lo puedo cancelar En realidad No Water Source No pasa nada Y aquí ¿Cómo van las milicias? Al final Para que veáis ¿Cómo son las cosas? Quien ha sufrido el accidente Era una persona Que no tenía nada que ver No tenía nada que ver Nada, nada, nada Que ver Pero bueno En fin Esa personita No tenía nada Nada, nada, nada Que ver Y esto Bueno Ya iré terminando Las cosillas Vale Un cocinero No hay agua Obviamente no hay agua Obviamente no hay agua Eh O sea Esto Esto cuando Este Lo quitando ¿No? Bueno Podemos ir quitando ya niveles En realidad Podemos ir quitando niveles Poquito a poco Our slope Esto por ahí Y ya está Y ahora Vale Weaver No Water Source Lo sé Lo sé Lo sé Sé que esa es una de mis máximas prioridades Pero A ver Vale Podemos ir quitando esas cositas también Podemos ir quitando esas cositas La verdad Y oye Esto Esto está como nuevo Mirá Mirá que bonito La caída Ya Ya lo probaremos Aquí se van a poder agarrar Es que lo sé Es que lo sé Lo sé perfectamente Que ahí Se van a poder agarrar Me los conozco yo Y nada Hacen más perrillo Bueno No pasa nada Alegría Alegría Hombre Alegría en el ambiente Y esto Tío que me las cancelaron Sí Han suspendido la construcción Las voy a reanudar Por reunirnos Para terminar todo esto Ya rápido ¿Sabes? Vale No Water Source Lo sé Lo sé Lo sé Soy consciente De que no hay agua Vale Los perrillos Me parece bien A lo mejor Es que no sé Si jugármela No sé si jugármela Porque por aquí Uff Mira Vamos a hacer eso Vamos a hacer esto Y voy a acabar aquí Vale Ese todo Me parece bien Entonces Este también Lo puedo quitar Y esto Bueno Esto está pegado Más o menos Entonces Esto lo podemos quitar Eso lo podemos quitar Poquito a poco Bien Poquito a poco Poquito a poco Avanzando Todo avanzando Vamos avanzando Hemos tenido Una Una pérdida Que la pobre está aquí metida Aquí la veis Ahí ha estirado la pata Y ahí está la pobrecilla Con la pata estirada Pero bueno Da pena Da pena pero Ya está Yo que sé Y es que es el agua Es que es el agua Lo que nos está ahora Lo que nos está ahora parando Es el agua Lo que no hay ningún bicho aquí No sé por qué no hay ningún bicho aquí Ni uno De verdad No hay ningún bicho aquí Vale Ahora otro canal Por ejemplo Aquí Vale Y esto No sé si se llena ahora de agua No Es que No sé cómo está la presión aquí No sé cómo está la presión ahí Y me da miedo Me da miedo abrirlo Me da miedo abrirlo Me da miedo Mucho miedo abrirlo Entonces me parece a mí Que vamos Venga sí Nos la vamos a jugar Nos la vamos a jugar Porque necesitamos agua Y aquí tenemos un poquito de agua Y bueno Va a haber que intentarlo Va a haber que intentarlo Entonces estoy pensando En hacer también Estos tres canales por ejemplo ¿Por qué no? Y bueno A ver cómo Como van mis amigos O han hecho yo algo O siguen pasando de vosotros Claro Es que creo que Como no lo pueden limpiar Pues bueno Es lo que hay Como no lo pueden limpiar Están quietos Y no se atreven Lo entiendo Por un lado lo entiendo Lo entiendo bastante Pero bueno A ver cómo vamos por aquí Vale Eh ¿Qué ha pasado? Caravana Vale Ha llegado Mis pool liaison Y la caravana Muy bien Me gusta esto Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Me gusta que venga mi caravana Siempre son buenas noticias Mira por dónde No hay munición En Bins Tiene que estar Piri pi 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 Piri pi 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 Armor Finished woods Vale Aquí hay Corona Que no quiero vender Corona Pero bueno Yo me las traigo Y ya veremos Gemas no te voy a vender Las gemitas Finished woods Ahí sí Ammon La munición Y Madre mía Todos los bins que hemos hecho En dos segundos Mucho demasiado bins ya Vale Eso me mola Me gusta Sí señor Me gusta Me gusta La verdad que me gusta Sí Sí Sí, sí, sí Lo que recueste Ad the pot Y mientras Voy a seguir Observando Esto Mientras Vamos a seguir Observando esto Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Bien Avanzando de a poquito Avanzando de a poquito No water resu Es que No hay agua Es que no hay agua Es que no hay agua Me tenéis que Vamos Os tenéis que carmar Que es que Sé que no hay agua Relajarse Lo sé Lo sé Sé que no hay agua Sé que no hay agua Pero carmaros por favor Que ya estamos Ya estoy intentando Solucionar esto Del agua Vamos a tener que llegar A las siguientes cavernas Vamos Rapidísimo Tenemos demasiado perro también Tenemos mucho perro Mira Viene y se va ¿Esto qué es? ¿De dónde Que haciado Está este? Awaiting Vale Trader de pot Me parece bien Tiene que venir Los pulleados Ahora en breve También Dos No water resource Lo sé Soy consciente De ello Soy muy consciente De ello Y esto Vale Podemos ir quitando Otro pequeño nivel Ahí está Lo puedo quitar De abajo En realidad Hay que caer Todo para abajo A lo bestia Pero No lo voy a hacer ¿Por qué no me gusta Matar a gano Así? ¿Por qué sin? No sé No lo veo muy bien ¿Sabes? Diplomacia Buenas tardes Cumil no sé qué No cuantos I am your liaison From the mountain home Este Este señor O esta señora Habla bien ¿Eh? Let's discuss your situation Your situation A ver ¿Qué es esto? Oh Muy bien Bien Detrás de wagons Ojo ¿Eh? Responsabilidad De no el último Asleven Vale ¿Tienes alguien Su tablet O recomiendo Para? Vale Alguien para la recomendación Vale Para que sea el dirigente De aquí Me gusta esto Porque ya va a venir Nos van a ayudar En el comercio ¿Sabes? Nos van a ayudar En el comercio Y bastante bien Vale Pues 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 ¿A quién eleva un varón? Al arcarden Por ejemplo Vamos a elevar Al arcarden Vale Hay mucho que discutir Me parece correcto No quiero nada Muchísimas gracias Sí, sí No te preocupes Vale ¿Queréis papeles? Vale Me lo compro un 216% Bueno Vale 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 Ahora El arcarde Va a hacer El varón Está Está bien Está interesante ¿No? Está interesante Que por cierto El arcarde ¿Qué es? Yo le he dado al arcarde Por darle En realidad Vale El arcarde Bueno Es un poquito de todo ¿No? Sí Hace Hace un poquito de todo Bueno Hace sus cositas Hace sus trabajos El arcarde Va toqueteando Cosas de arcarde ¿Vale? No water resource Me parece correcto No water resource Obviamente Lo sé Vale Dos ítems más Te voy a ir comerciando Por ahora Porque esto Mira Esto No me gusta Esto de aquí Tampoco me gusta No me trae nada ¿No? Claro Es que El año pasado No le pedí Que me trajesen nada En plan Nada especial Digo Entonces Estas veces Han venido Y han dicho Pues ya está Yo te doy eso Y listo ¿Sabes? Le voy a comprar la carne Por comprar la carne Porque es que No tiene ni bebida No tiene ni bebida Nah Esto Esto es un poco ruinoso La verdad Esto es un poco ruinoso Te voy a comprar esto Por comprarte algo En realidad Y la carne Para cocinar Un poquito de carne ¿No? Al menos Y mira Te voy a vender Todas las flechas Que yo no quiera Te las vendo Todas para ti Los balls No, perdón Pero los arrows Sí Vale Te sigo debiendo dinero Obviamente Las cosas como son Vale Vale, vale, vale Pues bueno Tú y yo Somos colegas Y los buenos colegas Se venden cositas Así que Comprarme estas cositas Por favor Toma las artesanías enanas Aquí de tela Hombre Que se note Abundancia Sí señor Abundancia aquí Ahí Venga Y abundancia Ya está Que tengáis un beneficio Que no me vea Venga Y ahora Os voy a regalar también Por ejemplo A ver Que más os puedo regalar Así por encima Mira Por aquí Tenemos cositas Para regalar Voy a regalar Estas tres cositas Un regalito Esto Para que te vaya contento Ahí está Notra de requested Vale Vale Los beans Los voy a quitar Los voy a quitar Los voy a quitar Y los voy a quitar Valor 4000 ¿Sabes? Valor 5000 Esto es porque Está mejorando Sus habilidades De negociación A poquito a poco Mejorando Sus cosillas Mejorando Sus cosillas Y Oye Bien ¿No? Porque aquí Ya no estamos Esperando nada Y en principio No debería quedar Nada ¿No? No La verdad que no Vale Ya hemos descuidado De eso No trader Requested Vale Por aquí ¿Cómo va La señorita? Debería venir En breve Lo sé Soy consciente De que necesitamos El agua Como vaya Necesitamos el agua Como el comer Que por cierto Mira como hemos pelado Todos estos bosques De cosas Le hemos pegado Un pelado A todo eso Mar de worth Vale Viene gentecilla Ahí veis A nuestra ananita La pobre Hombre A ver La pobrecilla Da pena Da pena Que se muera Un enana Así Porque sí Las cosas Como son Da mucha pena Venga Vale Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta mucho Bueno Son siete solos Ya no me gusta tanto Pero por lo menos Ya tenemos agua ¿Vale? Es muy poquito Es muy poquito Pero por lo menos Es algo ¿Sabe? Por lo menos Ya es algo Quiero o no Bueno ¡Oh! Ya somos Una varonía Ya somos Una varonía Dice yo Eso es una varonía Que la voy por aquí Ahí está Una varonía Una fortaleza enana Ahí a tope Ciudad Ciudad enana Y Como es un varón Oye No No me pide muchas cosas El varón Es el arcardo y el varón Al mismo tiempo Y el manager También Por si acaso Para que no dé mucho El coñazo Es la mezcla definitiva Ah nada 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 Es que ¿Por qué está aquí en medio Y no aquí? Me Me quedo un poco ahí Pillado En realidad The page of children Claro Es que Me quedo yo Me quedo pillado Me quedo pillado ¿Por qué han cambiado Este orden? En lugar de estar Justo debajo Es extraño eso Me parece muy extraño Pero bueno En principio Aquí tenemos Todas las cositas Bonitas nuevas ¿Sabes? El champion Tenemos esas cositas Habría que hacer también La guardia Dungeon master Hammerer Ya el sistema de justicia Como tal Los mensajeros Por ejemplo No sé si tenemos Si Civilizaciones Que dependan Bueno Civilizaciones Digo Zonas Que dependan Ínticamente De nuestras fortalezas No No deberían No debería La verdad Pero en principio Oye Mira aquí Aquí Una Una fortaleza Enana Chiquitita Que es nuestra También Está Está Perfect Y esta torre Me da miedo Esa torre Me da un poco de miedo No os voy a engañar Pero bueno Y A ver Todavía no tenemos Nada que dependa Íntegramente De nosotros Pero bueno Ya mismo Tendremos cositas Lo suyo sería El dominato esto ¿Sabes? Intentar pillar Todo esto de los goblin Todo esto de los goblin Hasta la torre Todo de los goblin Y que esta zona Sea de enanos A tope Y luego Si eso es el monasterio Esto y esto También hay que pillarlo ¿Sabéis? Y como se pongan tontos Me voy a esta torre también Pero bueno Lo dicho Lo dicho Una tumba Es lo que le hace falta A este hombre Entonces La tumba ¿Dónde te la puedo poner? Pues Por ejemplo Por ejemplo Es que no sé si añadirle Para este lado ¿No? No he hecho Las demás habitaciones Y me va a venir Una ola amigliatoria Que me va a doler Me va a venir Una ola amigliatoria Que me va a doler La verdad Pero bueno La tumba ¿Dónde hacemos la tumba? La preciosa tumba Que esto lo he quitado Todo entero Hay que ver Qué bonito esto Sí señor Me siento muy orgulloso De esto La verdad Me siento orgulloso De esto Las cosas como son Y... Este bien Bueno A ver A ver si lo llevan A ver si lo mueven Pero la tumba ¿Dónde la puedo poner? Que Escucha Que yo esto Yo hago así Y esto Mira Esto es De la De la baronesa Esto es de la baronesa Lo que pasa es que necesita Claro Necesita una tumba No necesita Esta porquería Claro Claro No necesita Esta porquería Vale Entonces La tumba Baronesa La tumba Baronesa Va a estar Aquí Ahí va a estar La tumba Baronesa Siempre dejando Dos De borde ¿Sabe? Pero ahí va a estar La tumba Baronesa Y bueno Un poquito Agua ¿No? Por lo menos Entonces Ya que estamos Ya que estamos Si tienen que ver el floor Ya que estamos Vamos a ponerle Water source Un poquito ¿No? Un poquito Water source Y A veces Viene a pillarlo ¿Sabe? Que Bueno Es muy poco Es muy poquita Agua La verdad Es muy poquita Agua Los animales No me vea Si se están Hinchando a comer Los animales No me vea Si se están Hinchando a comer Como salvaje Como bestia Vale Vale Ha sido La notificación Esta Barones La baronesa La baronecilla La baronecilla Que por cierto Este está aquí Medio muerto Está deshidratado Inconciente Está de todo Está de todo Está de todos Los pobres Están de todo Pero Vamos Por favor Pilla Pilla el agua Vení a pilla el agua Ahí va Mira 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 que buena gente son Mira que buena gente son Que van a darle agua Se está limpiando Ahí uno Que se está limpiando Ahí Pero bueno Pero bueno Vale Venga Darle agüita Darle agüita Aunque Ya mismo nos quemos sin agua Ya mismo nos vamos a quedar sin agua Pero bueno En fin Aquí Estas cositas No hay nada Nada Y se lo deberían llevar todo Vale Le van a dar agüita Lo van a limpiar Que eso es muy importante La verdad que es bastante importante Y bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien Voy a mirar En un segundito A ver si tenemos más Tenemos que tener un de estos Aquí De armas por ejemplo Ese no Perdón Justo al lado A ver si tenemos otro pico extra No No tenemos ningún pico extra Tenemos armadura Oye ¿Por qué no viene nadie por las armaduras? Eso bueno Se irán equipando ellos solitos Espero que se equipe ellos solitos ¿No? Eh Barblocks Tenemos mucha Mucha barblocks ¿Eh? Más armadura por ahí Eso Esto no lo he visto yo ¿Eh? Tenemos hasta comiditos ahí ¿Sabes? Leader Barblocks Vale Pues No tenemos más pico Si tuviésemos más pico Yo diría Oye Tenemos más pico Todo caminar Así Así que lo diría Oye Claro Es que están haciendo estas cosas Las bestias Entonces Después de todo bien Después de todo bien Vale Voy a mirar en un segundito También esto A ver si aparece aquí Give water Dar agua Debería estar por algún lado ¿No? Give water Vale 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 Bien 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 Problema Dos Este es el problema Dos de agüita Y no creo que haya más Por aquí cerca Y eso no es bueno Eso Como vosotros sabréis No es bueno Nada bueno La verdad Nada nada bueno Pero Uff Está sediento Deshidratado Al principio Deberían darle agüita Vale Ya bebido Ya bebido Este señorito Ya bebido También Oye Doctores Tendré que Que hacer algo ¿No? Me imagino No No van a hacer nada Todavía Agua Nos falta agua Es que nos falta agua Ese es el verdadero problema Nos falta agua Si no nos faltara agua No habría problema Pero como nos falta agua Pues bueno Pues hay problema Vale Es que eso Es un problemón Es un problemón Es un problema Y el niño jugando Ahí al lado del pozo Es un problema 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 Yo estoy sufriendo Mucho por vosotros Porque Os tienen que limpiar Y no hay agua Y Uff Es que estoy sufriendo Yo tontamente Por esta este De verdad Estoy Estoy yo Estoy yo sufriendo Aquí de gratis Por esta este Por estos De gratis Porque es que No tiene otro nombre Vale Stray board Me parece bien Oye ¿Quién se ha caído? Bueno Una roca ¿No? Él ha pegado Un rocazo encima Parece que sí Que ha sido una roca Bueno 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 A ver Yo tampoco Tampoco es que Vaya a decir nada ¿Sabes? Yo Aquí Calladito Y listo Se le ha caído la roca encima Pues bueno Ya está Un accidente Un pequeño accidente Vale Esto Ponerlo ya bonito Por favor Tenéis muchísimo trabajo Tenéis que venir ya Deberíais venir ya Porque La baroneta Se está enfadando Y como la baroneta Se está enfadando Aquí ya No No hay tontería Vale Ha terminado el mandato Me había asustado ya Había dicho Ya está Está enfadado Y Por aquí Hemos terminado cosita ¿No? Sí, sí, sí Hemos terminado Bastante cosita Y ¡Eh! Otro más Otro más Bueno Otro más Necesitamos agua Necesitamos agua Pero ya Necesitamos agua Pero ya Y con este Agüita No Con eso No me basta Ay Virgen Santísima Que no lo había visto Menos más Perdonarme Perdonarme Por no haber visto eso Perdonarme Por no haber visto eso Pero Espera ¿Cómo está esto? Open Space Espera ¿Podemos llegar ahí? Gabro Don We're Slow Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Nos hemos librado Nos hemos librado Mira Todo eso Que sea de agüita Por favor Por favor Por favor Y espero que esto Sea agua infinita Espero que eso Sea agua infinita Porque si no Pero bueno Nos hemos librado Por poquito ¿Qué pasa aquí? Bueno Ya está Da igual Y esto Bueno Este creo que si lo hemos cumplido ¿O no? ¿O no? Tal vez si no Este estoy seguro que no Este no Porque es lo normal Vamos por 5.000 Por lo que habéis visto ahí Entonces Vamos a hacer Un apaño rápido Ahí Mira esta Te cancelo Y esta Bueno Ya veremos Por aquí A seguir haciendo cositas Por aquí Bueno Ya vendremos por el agüita Ya vendremos por el agua Que en principio Deberían estar dándole agua En principio Debería venir un puño de gente A darle agua Ahí está Este O no O no debería Darle agüita Needs cleaning Vale A ver Sabéis Sabéis lo que está pasando ¿No? Perdón Esto ha sido un fallo mío Ha sido un fallo mío Garrafal Ha sido un fallo mío Garrafal Pero bueno Voy a hacer 8 Traction bench Y Hármelo ya Por favor Hármelo ya Ha sido un fallo mío De los grandes Ha sido un fallo mío De los grandes ¿Veis? Pillar la La cuerda Pillar no sé qué Y ya que estamos En realidad Pigtail Eh Bueno Perdón Hago rope Cloth rope Y seleccionamos De pigtail Ahí está Y que me hagan 20 Vale Aquí arriba Aquí arriba Están los Quarry Boots Clongermes Y Peatail Oye Bien Y Puedo hacer Process Plan to Back También ¿Por qué no? Y por aquí Process Plan to Back Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La dirección Que está tomando La fortaleza Me gusta La dirección Que está tomando La fortaleza Lo bueno El agüita este Vamos El agüita este Nos va a librar Este agüita Nos va a librar Y nos va a ayudar Un montón Las cosas como son Vale Entonces Esto Esto era lo que me faltaba Que yo he hecho El hospital Y he dicho Jiji Ajá Muy bien ¿Sabéis? Tenemos muchos animales Tenemos demasiados animales Hay que irlos Matando de a poquito Pero es que tenemos Mucho Mucho animal Mira todos los tíos aquí Y aquí Bueno Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Seguirán dañando Más gente Pero bueno Es lo normal Es lo de siempre Si no Si no se hacen daño Que paz Es normal Es normal El hospital Ahí Furniture Traction bench Vamos a ver Cuántos hemos quedado Tres Oye Me mola Perfecto Vale Ahora en principio Ya se deberían actuar ¿Verdad? En principio Si Vamos a ver Si termina Tras estas dos cosillas Espero que no haya Otro herido Por aquí Por favor Que no haya otro herido Es que se caen De las escaleras De verdad Se caen De las escaleras Si no se callesen De las escaleras No habría tanto herido Eso está puesto Todo Bien Venga Con máxima prioridad Ahí Vamos a detallar Todo eso Y ahora Le metemos Le metemos Ahí otro Burial receptacle Que nos quedamos Tan contentos Vale ¿Ya la hemos puesto? Bien 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 Y ahora Ya Si deberían Venir Supongo Ya si deberían Venir A menos de que Bueno Estén haciendo Un poco el tonto ¿No? Que eso lo puedo mirar De aquí Que es más fácil Vale Están los tres Asignados Worship Worship y Sleep Bueno Ya vendrán a trabajar Por eso No os preocupéis Masterpiece Se van Muy bien No me molesta Que os vayáis Ser bien Recibido Aquí A mi fortaleza Y Yo os quiero mucho Eso es lo que os digo Waiting for construction Waiting for construction Vale Esto ¿Cómo va? Vale Falta por detallar Un poquito Miren los Destroyed Una pieza Maestra Ojito Burial Aquí Y le ponemos A ver si hay uno De buena calidad Ese por ejemplo Ya lo veo bien Ya lo veo muy Muy bien La verdad Y ahora Que esto sea La tumba De esa muchacha De nuestra Baronessa Por si algún día Estira la pata Que tengamos Donde enterrarla Has become a Baroness Si Lo sé Lo sé Lo sé No sé porque Me lo habéis puesto Otro vez Lo sé A ver Estoy consciente Estoy consciente Eso Lo aceptamos Y La Baronessa Y ahora Ahora Needs Chain Vale No te preocupes Ya tiene Una buena tumba Que es un mausoleo Lo veis ahí arriba Mausoleum Y esto Mastraction Benches Bueno Me la han cancelado No pasa nada Hemos hecho Unos poquillos más Sin problema Y a ver Si viene ya Alguien a trabajar De una santa vez O no Pero Bueno Los problemas Del agua Se han terminado Por fin Menos más De que se han terminado Está Está esto inundado Está esto inundado Pero Oye Fenomenal Ya ves si es fenomenal Pues estoy en realidad Pues estoy en realidad Por Mira Pegarle un cortecillo así Como el que no quiera cosa Porque Aquí hay Aquí hay cositas Ahí Ahí hay cositas ¿Qué ha pasado? Ya te has caído Te has vuelto caer Efectivamente Efectivamente Te has vuelto caer La muchacha Se ha vuelto caer No puede respirar Bueno Ya veis que los andamios No son muy buenos Vale Ha mandado la construcción Ya empezamos Ya empezamos Corona ¿Verdad? Sí Menos mal Menos mal Que son solo coronas Y no es otra cosa Rock Aquí Es una ¿Verdad? Una sola Una sola Perfecto Ahí está muchacha Muerta Vale A ver A ver Están cayendo como moscas Los mineros están cayendo como moscas Hay muchos mineros Que están cayendo así Porque sí Así que ya Bienvenido al club Y bienvenido al club Mucho minero Mucho minero Mucho minero que está muerto Alvin Fountead Obviamente Se ha encontrado muerto A la pobre Pero oye Que bueno Es que Se cae de aquí Al quitar los objetos Se pega un saleazo Papado Pero Ya está Poquito a poco Yo que sé Poquito a poco Poquito a poco Tampoco 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 nos vamos a poner muy tristes La verdad Tampoco nos vamos a poner muy tristes Inconsciente Sediento Inconsciente Vale Es que Quiero mirar Vale No viene nadie Voy a darle agüita A ver Te voy a poner ahí Es que tú eres un cirujano experto En realidad Y Un doctor bueno Te voy a colocar a ti Y tenemos otro doctor más por ahí Aquí Que sea un doctor secundario Me parece bien Y a ver si así quieren trabajar De una santa vez Y esto Bueno Ya veremos Estamos haciendo una limpieza En realidad Estamos haciendo Una pequeña limpieza De enanos Que no sé Si se ha muerto Alguien de aquí Que merezca la pena No Era una minera Esa tía era una minera Esa tía era una minera Y me da pena Porque después Los mineros son buenos Y esto va Para la boroneza Para la boroneza Hombre Llamo eso a la corona Y bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien En realidad Si señor Muy contento 5.000 Vaya 2.000 Vaya Te voy a hacer así Y te pongo Ahí una Y aquí la otra Y ya está Y me quedo más feliz Que una perdí Un rato procesado El plant Vale Vale Podemos seguir plantando Aquí más cuarribuches Ahí está Y Oye A seguir cocinando Es lo que toca Tengo que empezar A asignar A los En plan A los soldados Esto A la milicia De forma Individuada Todas las cositas Porque esta gente Va en modo lío ¿Sabes? Esta gente Están metiendo Todo lo que puedan Y más Y en plan Pillo esto Pillo lo otro No es que ¿Sabéis? Perdonadme Si me había quedado Lo poco así Pilladilla Van diciendo Pillo esto Pillo lo otro Pillo esto Y lo siguiente Y para allá Para acá No es que Y esto Aquí que pasa Pero que pasa ahí Bueno ahí Se están metiendo Un saleazo No entiendo Muy bien Da igual Venga Habrá otro Pequeño accidente Lo veremos Ahora En breves Ya han caído dos Han caído dos muchachillas Las pobres Han caído dos muchachos Así por Por la cara Venga 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 ¿Qué ha pasado ahí? Tengo un ruido raro ¿No? Limpiar pacientes Esto me mola Sí señor Bien 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 Muy 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 bien Vale Le van poniendo Le van poniendo Cocita Van poniendo Cocita Y eso me gusta Eso Eso me gusta Me gusta Ahí tenemos La minera nueva Que sufrirá Un accidente Se va a librar Se ha librado Vale Siguiente Siguiente fililla Venga Ya falta menos ¿Eh? Solo tres Tres niveles Armorer Armorer Ojo Muy Muy bien La verdad Me gusta eso Me gusta leer esas cositas 122 Y 89 de carbón Bueno Muy bien La verdad Muy Muy bien Sí señor Y aquí bueno Van entrenando Poquito a poco Sin arma Obviamente Se van equipando Con cosillas No sé qué Lo mismo Deberíamos hacer 20 water skin También Ahora que lo estoy pensando Leather Water skin Deberíamos hacer 20 Y aparte Leather Backpack Deberíamos hacer Otras 20 20 20 Moxilitas Extra Perfecto Perfectísimo Porque esas cosillas Se me habían olvidado Leather Water skin Leather Backpack Vale Por aquí Ahí van Van de a poquito Van minando Van Limpiándose Ellos mismos En fin ¿Saben? Voy a seguir A los niñillos A ver Qué va a hacer Clean self Se debería poner En el borde No debería haber Ningún peligro En el borde Vale Rock table Oye Perfecto ¿No? Fenomenal A pool Of the Werven wine Vale Muy bien Vale The guild hall I give me With the Sunny hall Has been Satisfied Eso me mola Y ya empezamos A hacer Tonto Con Con los varones Ya empezamos A hacerlos Tonto Madre mía Cómo comen Los bichos Vale Hemos completado Un guild hall Hemos completado Un guild hall Que es Este Si no me equivoco Que es De Golden No sé qué De Sunny hall Este 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 el que hemos Completado Y nos falta Este 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 Que a mí Me está molestando Más Este El que a mí Me está molestando Mucho más Entonces Estoy por llenar Todo el borde De eso Y listo ¿Sabes? Vale Error No Te voy a hacer de hueso Mira por donde Un par de corona De hueso Un par de corona De hueso Y Tan campante Y tan felices Ahí está Me has pedido 3 Pues yo te hago 3 Para la nobleza Esto es Esto es para los nobles Esto es para los nobles Digo a planter Me parece correcto Venga Bien Muy bien A lo mejor se ha caído Porque ha intentado Quitar esta Que está Ese fallito Lleva ahí Todo el tiempo No sé por qué ha pasado eso Ese fallo No entiendo yo Por qué ha pasado Pero bueno Está bien Lo importante Oye Lo han hecho Lo han hecho cositas Lo han hecho cositas Lo han suturado En fin Está Está haciendo cositas buenas Lo mismo Le pillé esto Una infección Del carajo Pero Argo es argo ¿No? Argo es argo Por lo menos Eh Give water Vale Le van a dar agüita Va a vender las cositas Falta set bone Pero Eh Avanzando Que es lo importante Avanzando Eh Venga 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 Y ha sido perfecto Encontrar ese agua De verdad Yo sinceramente No me esperaba Que hubiera ese agua Ahí No os voy a engañar Eh No No me lo esperaba Yo ya diciendo Bueno Ahora tengo que preparar La zona Para la siguiente Caberna Para el siguiente nivel De caberna Y Uff A ver qué va a pasar No sé qué Pero bueno Tarde o temprano Tendremos que Ese equipo abajo Minando Pero por ahora Podemos hacer Una pausa táctica Y Una pausa táctica La habéis escuchado bien Y nos quedamos Nos quedamos Esperando Y Y nos quedamos Esperando Nos quedamos Esperando Venga Nos falta ese Nos falta ese Y bueno Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Venga 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 Ven Por favor A quitarme Esa cosita A ver si viene A ver si viene Y Quitan esto Y bueno Y ya puedo Ahí Perfecto Vale Bajamos un nivelillo Todo esto Venga Y a continuar A ver si Terminamos esto Lo dejamos bonito Que eso es lo que más me interesa Ahora mismo Termine Deja esto Y que sea más o menos funcional Tenemos que hacer una prueba Tenemos que pillar Uy Uy Eso no me gusta nada Es que no me gusta nada Que venga inmigrante No me gusta nada Que venga inmigrante Es que estoy mirando también El tiempo Por eso estoy un poco así Distraído Mirando para el ley No me gusta que vengan más inmigrante No os voy a engañar Y esto Este espacio Me gusta menos todavía San inmigrante The ranger guild Esa Eso no Eso sí me dice Mira Queremos esto No 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 Vale Subiendo Bien Eh ¿Qué ha pasado? Ha nacido una niña Oye 156 16 más Tampoco son tantos Tampoco son tantos Por aquí hay alguna Alguna kazusha Que está vacía Hay alguna kazusha Que está vacía Y no está asignada Para nadie ¿Sabéis? Entonces esta por ejemplo Que es esa Que es esta Vamos a asignarse a alguien Así porque sí Sé que se puede asignar De forma automática Lo sé Pero esto es para Que yo tenga un orden mental Esto es A mí Me da tranquilidad mental No os voy a engañar Y falta otro Falta otro De otra personita Que ha muerto Que es este Ahí Y por aquí Y oye ¿Han venido ¿Han venido más niñillos? No mucho Han venido Bueno Han venido los hermanos Vale Bien Eh Lo que Lo que iba a hacer también Esto Vamos a mirar Los pollos Que decían venimos pollos Que hay que hacer una limpieza de pollos Vamos a tener que hacer una limpieza de pollos Vamos Que nos vamos a quedar solo aquí No va a haber suficiente pollo Para Para todos los que vamos a matar No os voy a engañar Y que bien el agua Estoy muy orgulloso del agua Es más Estoy por Hasta empezar A extraer agua de aquí Y hacer un Conducto Y dejármelo Aquí quietecito ¿Sabe? Dejármelo aquí Para que se podamos recoger aguita desde aquí Estoy hasta por hacer eso Mira por donde Y dejar la zonilla del agua aquí ¿Sabe? No es mala idea En realidad No es mala idea Bueno Vamos a mirar En un segundo Y los trabajos Cazadores No ha venido ninguno Pescadores Yo pensaba que había venido uno Mira por donde Pero Oye Estos son nuevos ¿Verdad? Son nuevos Tal vez no Pero por ejemplo A ti te puedo colocar así ¿Sabes? Y tenemos otro médico más por ahí Y ya que estamos Te meto como No sé Como doctor O para hacer diagnóstico en realidad Te puedo meter a ti Para hacer los diagnósticos Y ya está Y al doctor Podemos meter a esta Otra extra ¿No? Y por un doctor Que me falta Es que La clave Si un mismo tío Pudiera hacer varios ¿Sabéis? Que este mismo tío Pudiera hacer varios Esa sería la clave Pero bueno Cirujano Te voy a poner a ti Yo también era una buena cirujana Y aquí Tú sabes hacer diagnóstico Y ya está Y que sé que el doctor La muchacha es Y poco a poco Ya está Más o menos Hemos completado Los cuatro trabajos Y va bien Ahora Hay que pensar En 16 de estos más Miento En 14 más ¿Vale? 14 más A ver como Como lo puedo hacer De todas formas Mi intención Era poner 60 Ya os lo he dicho Varias veces Mi intención Es poner 60 Que oye Mientras Pueden dormir aquí ¿Sabéis? Pueden dormir aquí Sin problema Por ahora Entonces Si hago lo que yo Había comentado Aquí van 35 Van 30 más Van 30 más Lo que puedo hacer Por ejemplo Es Una felilla así No No, 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 no A ver A ver, Frank Piensa en un diseño Esto más o menos En mi cabeza Ya Cuando me puse a hacerlo Los tenía ya hechos Aquí estoy yo A ver que puede quedar bonito Por aquí Entonces Así Lo podemos hacer De forma orgánica ¿Sabes? Plan que que es que De forma orgánica Y ya está Que estas habitaciones Sean más grandes ¿Qué digo yo? Es más grandes ¿Estamos tontos? ¿Qué pasa? Así es claro Así es claro Clarinete ¿Sabes? Así es fácil Mira tú por dónde Ya voy a solucionar esto Voy a solucionar esto Vamos Rapidísimo Listo Oye Está bien Y estoy por quitar este Ese extra Y no sé Por si quiero Agandar esto un poquito Ese paso Lo quiero agandar un poquillo Entonces Le podemos hacer La entradita así Por ejemplo Entonces Si debería ponerle Este de aquí detrás 5 7 Si es que Al final va a hacer Va a hacer todo igual Va a hacer todo lo mismo Bueno Ya pensaré Ya pensaré en algo Mientras que duerman aquí La gentuza esta ¿Sabéis? Mientras que Duerman ahí La gentuza esta Tenemos muchos niños Deberían Deberían ir que haciendo Deberían ir que haciendo Ya chavales Aplicaste Así me gusta Si señor Trabajando Aquí mis chavales Trabajando Menos mal que compramos Gibson Powder Menos mal que compramos Gibson Powder Porque no llegamos a comprar Y madre mía Venga A ver si terminan de Quitar esta escalera Quitamos las escaleras de abajo Y más o menos Dejamos esto ya Listo Si un poquito listo Bloodrim Plant Un alma Seeds Sin problema Mira el gato El gato se lo está jugando Siempre se ha dicho Que la curiosidad Ha matado al gato Pues el gato Se lo está jugando Y bastante Y oye Por aquí Bien ¿No? Este error No sé por qué sale Es un pequeño bug Pero creo que es visual Únicamente Aparece como que está ahí Marcado también algo Es raro Es raro Ese pequeño bug Es rarillo Y por aquí Pues bueno Tenemos mucho animal Tenemos mucho animal Lo que pasa que A lo menos lo podríamos poner aquí Para que Coman tranquilo Aunque Es verdad que el musgo Se va extendiendo Las cosas como son El musgo Tarde o temprano Se irá extendiendo por ahí Por aquí No sé por qué No sé Es extraño Vale Esto lo quito ya No, no Aquí no hay nada más Ya está No pasa nada Y este agua Yo creo que vamos a hacer Vamos a hacer algo guapo Vamos a hacer algo guapo Vamos a pillar el agua Por ejemplo Desde aquí Y nos lo vamos a llevar Hasta aquí Yo creo que sí Aunque sea por aquí debajo Por ejemplo Ya veré Ya veré Ya veré Ya veré Poquito a poco Ya veré Por cierto Chavalotes ¿Cómo vais? Chavalote Y chavalilla Bueno Falta Falta todavía Falta todavía Pero porque Bueno Van a su ritmo Van a su ritmo Están faltando Están faltando cositas Y esto ¡Olé! Hemos terminado ya La construcción del pozo ¿No? Tengo ganas de ponerlo a prueba Esta esquina Esta esquina Me da mucho miedo De verdad Porque estoy seguro De que ahí Se van a poder agarrar Y van a poder tirar Para abajo Estoy seguro Lo que pasa Que si te pillan uno Aquí en el centro Lo mismo cae para abajo Y se estampa Ahí contra el suelo ¿Sabes? Bien 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 Todo lo que es este tío Bien Muy bien Así me gusta Perfecto Sí señor Sí señor Me gustan Mis doctores Me gustan Mis doctores Aunque los debería poner En plan Para que todos Hagan todo Aunque eso No sé yo Si lo podremos hacer Pero bueno Que hago un poquito Ahí de todo Y listo Y ya está Y nos quedamos Tranquilos Nos quedamos Tomados menos Tranquilos Les falta ahora Inmovilizarle el brazo Y ya que era nuevo Bueno Va avanzando ¿No? No veo lo de Inmovilizar el brazo ¿No? No lo veo Rest Estro Vale Vale, vale, vale Bebida A lo mejor Es lo que Está escaseando Ahora un poquito Voy a mirar Cuántas semillas tenemos Seeds Aquí Tenemos mucha De pigtail Tenemos bastante De plum helmet Vale Vale, pues Pues, 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 pues Pues Piste Aquí hay Aquí hay Toda la manteca ¿Sabéis? Ahí hay Manteca de la buena Y estoy Por meter otra De plum germe Para que no falte Que en realidad No debería faltar Lo que Lo que no hace falta Es más gente aquí Bueno, irán mejorando Poquito a poco Van mejorando Y cada vez Barriles tenemos Tenemos que tener barriles Sobre, ¿no? Sí Creo que sí Deberíamos tener barriles Sobre por algún lado Solo puedo mirar aquí Solo puedo mirar Tenemos 94 barriles Tenemos barriles vacíos Los veo Los veo por ahí Y si busco Los spots Bueno Están en barriles También, ¿no? Me imagino los spots O no Parece que no Bueno, dos formas Lo pones aquí Bueno ¿Por qué pongo eso Y no pongo esto? Vale Tenemos Tenemos vacíos No muchos Pero tenemos vacíos Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Sí, señor Me gusta Esto Lo hemos completado Esto No lo hemos completado Entonces Más estatuas Una más Pues Una más Así funciona esto Así funciona esto Lo guapo estaría Poner aquí cristal Por ejemplo Para que vean A los goblin caer Eso Eso le da más esplendor ¿No? Eso que es esto Más bonito Más potente Yo creo que sí Y Por aquí está todo perfecto Hay que hacer Una pequeña limpieza De animales Lo sé Y oye Funcionando La verdad es que El hospital está funcionando Después de todo El hospital Va bien Va mejor El hospital va mejor La verdad Me alegro Me alegro No ha muerto nadie más Tenemos a los mineros Heridos ¿Sabes? Pero bueno Está apañado Está apañado Y me voy a quedar Me voy a quedar Mirando por aquí Ahí no Perdón Aquí Mirando por aquí Porque en el siguiente Capitulillo Lo que tenemos que hacer Y priorizar Es las habitaciones 60 habitaciones más Tengo que darle vuelta A la cabeza Para ver Cómo las puedo meter aquí Si no Puedo hacer Aquí un diseño grande Y que esto sea Únicamente una plaza Y seguir extendiéndolo ¿Sabéis? Pero bueno Hay que mirar eso Tengo que mirar eso Así que Bueno Voy a dejar ya el capítulo Yo por aquí Pues Espero que os haya gustado Espero que estéis bien Muchísimas gracias Por acompañarme Muchísimas gracias Por estar aquí Y nada Nos vemos bien En el siguiente ¿No? Venga Adiós Adiós Adiós